Hola, soy Gabriela Timaná, alumna de arquitectura y les voy a hablar de un gran pintor que gracias a sus trabajos creó las bases de uno de los programas de educación artística más influyentes del siglo XX. Estamos hablando del personaje de Josep Albers. Josep Albers fue un pintor, profesor y teórico del arte que nació en Alemania un 19 de marzo de 1888. Él estudió arte en Berlín, Monich y Weimar. En 1920 ingresó como alumno en la escuela de la Bauhaus en Weimar. Luego, enseñó dibujo en dicha escuela entre los años de 1923 a 1925. Lo promovieron a profesor del departamento de diseño en 1925, justo cuando la Bauhaus se traslada a Dessau. Al mismo tiempo, Albers estaba trabajando en el diseño de muebles y trabajo con el vidrio. Sus trabajos con el vidrio, al principio fueron collage ensamblados a partir de vidrios rotos que encontraba en tachos de basura de la ciudad. Pero con el pasar del tiempo, muestra tendencia hacia el sistema y orden. Por ende, empieza a utilizar cuadrados precisos precortados. Se casa con Annie Albers, a quien conoce en la Bauhaus. Ella sería una gran artista textil. Tras el cierre de la escuela en 1933, bajo la presión nazi, la pareja se traslada a Estados Unidos. Donde Joseph se incorpora a la facultad de Black Mountain College. En donde se encargó del programa de arte hasta 1949 y donde enseñó los principios de la Bauhaus a sus alumnos. En 1950, Albers es director del departamento de diseño de la Universidad de Yale, ubicada en Connecticut, pero termina jubilándose en 1958. Para Albers, lo importante era el color, como él mismo dijo, cuando pinto, pienso y veo ante todo color, pero color como movimiento. Por eso hace una serie llamada Homenaje al cuadrado, que comenzó en 1950. El historiador José Francisco Ibarz opina que con esta obra, Albers hace una mayor aportación política a la estética contemporánea. La comprensión del color como una consecuencia de la interacción de colores primarios en coordenadas dinámicas de asociaciones cromáticas imprevisibles. El arquitecto Guillermo García Badell nos da su opinión ante el libro que publica Albers en 1963, titulado Interacción de color. Él dice lo siguiente. La experimentación ordenada de acuerdo a unos objetivos concretos es una herramienta indispensable, tanto en la investigación científica como en la artística. Busca sensibilizarnos hacia los colores. Estos colores cambian al relacionarse unos con otros. Albers nos enseña a educar la vista con el fin de poder apreciar sus defectos. Un mismo color es capaz de evocar múltiples lecturas. Sin duda, Albers nos muestra el uso de una economía de medios y su intencionada voluntad de confiar en la elección. Utiliza muchos pigmentos y técnicas con el fin de representar la simplicidad. Este gran pintor fallece un 25 de marzo de 1976 en Connecticut, no sin antes dejarnos una lección. La relación entre la creatividad y la realidad sustentada en el espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!